Te voy a dar una primicia, porque claro, acabo esta primicia desde el día de hoy. Bueno, te estás refiriendo específicamente a una novela que estoy escribiendo, una novela de largo aliento de Eudócio Rabines, sobre Eudócio la vida y Eudócio Rabines. Y me di cuenta que esta novela va a tener varios libros. Y terminé el primer libro. Y se va a publicar el próximo año. Este primer libro lo estoy corrigiendo ahora, pero ya está terminado. Digamos, ya está terminado. Hay pequeñas correcciones que hay que hacer, hay que incluirle un prólogo. Y voy a tratar exclusivamente de la niñez y la adolescencia de Eudócio Rabines. Pero curiosamente podría ser algo, es un libro completamente independiente. Tú no tienes que saber necesariamente que es la persona que se va a convertir después. Podría ser tranquilamente la infancia de un muchacho cajamarquino en la Cajamarca de inicios del siglo XX. Y digamos, con todo lo que, con toda la riqueza que tiene ese universo, ¿no? Una riqueza que, bueno, voy a mostrar a partir de la novela, ¿no? Y cómo justamente su entorno condiciona justamente las decisiones que irá a tomar en el futuro, ¿no? Esto ya está terminado. Y como te dije también, ahora estoy trabajando. Bueno, me estoy tomando un descanso con la historia de Rabines y ahora estoy trabajando este otro proyecto que sí me tiene completamente metido, que es esta novela sobre nazis, nazis que tuvieron dos nazis, uno de los cuales vivió en el Perú con mucho tiempo y que tuvo una cercanía muy grande con el Servicio de Inteligencia Nacional, con la Policía de Investigaciones del Perú, con el Servicio de Inteligencia Tributaria y que tuvo, al parecer, una responsabilidad directa en el asesinato del magnate peruano Luis Sanquero Rossi. En estas, esto es lo que estoy trabajando ahora, ¿no?